Adiós mi prenda Mi amor querido Adiós te digo Porque me voy No estés creyendo Que te he olvidado Si a lo contrario Te quiero más Adiós mi prenda Mi amor querido Adiós te digo Porque me voy No estés creyendo Que te he olvidado Si a lo contrario Te quiero más Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Solo he venido a decirte adiós Y en el futuro Volveré a verte Entre mis brazos Loca de amor Acariciando Tus tiernos labios Y adormecida Porque me voy Y en el futuro Volveré a verte Entre mis brazos Loca de amor Acariciando Tus tiernos labios Y adormecida Porque me voy Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Solo he venido a decirte adiós Y en el futuro Volveré a verte Entre mis brazos Loca de amor Acariciando Tus tiernos labios Y adormecida Porque me voy Y en el futuro Volveré a verte Entre mis brazos Loca de amor Acariciando Tus tiernos labios Y adormecida Porque me voy Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Ven acá yo ya me voy Yo quiero decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Tú estás brava conmigo Yo no te guardo rencor Así es mi negrita linda Solo he venido a decirte adiós Solo he venido a decirte adiós Gracias por ver el video.